Japón y México se enfrentan por la madrugada en Saitama, ahí va a ser el partido entre mexicanos y japoneses, ya lo decía Rafa, Rafa recordabas tú el encuentro que tuvieron en mil novecientos sesenta y ocho, ¿No? En el estadio Azteca, una selección con goles de Kamamoto. Con goles de Kamamoto. Nacho Trelles, que en paz descanse, que en paz descanse. Que en paz descanse. Recordarás José Ramón muy bien. Fue campeón Hungría, sin mal nombre. Sí, Hungría que le ganó a Bulgaria. En este torneo. Sí, a Bulgaria. Bulgaria le quitó la posibilidad a México de llegar a la final con Hungría. Y luego Japón le ganó con dos goles de Kamamoto. Pero creo que fueron los primeros Juegos Olímpicos, José Ramón, que fueron jugadores profesionales. Sí, ahí jugó con México, jugó a Luis Regueiro, jugó Pantorran, jugó a Vargas, de portero, Vargas. Dos eran los porteros. Había varios, varios jugadores. Bueno, tengo la división aquí. Vicente Pereda, eh, Luis Regueiro. Luis Regueiro. El Mario Pérez, supongo que Mario Pérez es el. Sí, el Pichocos. Sí, el Pichocos Pérez. Sí, el Pichocos Pérez, correcto. Cesario No, no, el favorito, ahí el favorito antes de arrancar el torneo era México, porque México llegaba, llevaba puros, todos jugadores profesionales. Así es, así es. Y lo ves favorito para este viernes, Rafa. Y dirigidos por Nacho Trelles. ¿Lo ves, lo ves favorito a Japón? No. Porque Japón está en casa. Ah, bueno. No, digo, si te vas un poco al antecedente y a la localía, me parece que tienes que pensar que Japón es favorito sobre México. O sea, Japón superó a México y lo superó bien. La verdad es que le ganó 2-1, le ganó bien, se le complicó sobre todo la primera media hora del equipo mexicano. Ahora tiene México que de alguna manera corregir esa situación que se presentó en el partido que ya jugaron en la fase de grupos y ahora hacer un mejor partido, ¿no? Pero el favorito, la verdad a mí del favorito tiene que ser para este partido Japón. Que ha ganado cualquier cantidad de medallas de bronce en Japón. Cualquier cantidad. Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo. Ahora, Chelis, a México esta medalla de bronce le debe interesar. No solamente subirse al podio homolímpico, sino ganársela al país anfitrión como Japón lo hizo en México en el 68. ¿Y reman? Sí, por supuesto. Solamente chequen ese dato. El partido fue en el Cuauhtémoc, no fue en el Azteca. Ah, bueno, lo vamos a revisar. Y rápidamente, México, por supuesto que ya aprendió lo que hizo mal en esos 30 minutos. Tiene un gran convencimiento el señor Lozano y soy poco objetivo. Este equipo sí me representa. Bueno, mira, qué interesante.